Estamos viendo la nieve, observando que todavía encontramos nieve, ahí fue donde yo estuve sentado, a derrubar la vía, al fondo tenemos la laguna del, grabando hacia la parte del valle y miren como está de bonito, a este momento, de neblina, y hacia la parte de acá podemos observar el filo del cerrucho, podemos observar la parte de Tolima, o sea, en el caso, y donde por ahí piensan hacer pues la otra vía, que piensan conectarla con la que vamos a ver aquí al frente, aquí al frente se ve donde llega la otra, ahí cerca está la laguna, y como podemos observar, yo giro la cámara y encontramos la otra aquí, al fondo se ve las, ¡Gracias!